Yo creo en mi ciudad y creo en los estudiantes, en los maestros, todos somos importantes, creo en mi generación, nosotros somos el futuro de nuestra nación. Yo soy Girardot, yo soy la cultura que nos llevará a la altura por una ciudad segura, por una raza buena y pura, por una vida digna y justa, por las personas de la calle bajo un techo sin miedo a la lluvia, por los domingos viendo los partidos, celebrando los atletas que han salido, admirando los talentos que han surgido, que descansen en par los soldados caídos, por ser colombiano estoy agradecido.